Fue uno de los varones de la Unión de Centro Democrático. Muchos de los que fueron compañeros en sucesivos gobiernos con él están hoy con nosotros. Muchas gracias por venir. En estos momentos podría decirse de Rodolfo Martín Villa que es un político de la empresa. Tras dejar la política activa, presidió Endesa y ahora Sojecable. Su condición de servidor del Estado le llevó a aceptar del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el cargo de comisionado para el desastre del Prestige. También en este caso acreditó sus dotes de político conciliador, resolutivo y eficaz. Indudablemente Martín Villa es una de las personas de mayor acervo político, de contribución más esencial a la transición española. Por ejemplo, en hitos como la legalización del Partido Comunista de España o la construcción del llamado Estado de las Autonomías. Francisco Fernández Ordóñez lo comparó con un tanque por su inusual fuerza y empuje. Leopoldo Calvo Sotelo lo definió como una persona que emerge de la prehistoria franquista y penetrará en el possocialismo del siglo XXI. De sí mismo, Martín Villa ha dicho que es conservador cuando hay que referirse a la familia, la religión y las costumbres, pero también partidario de las políticas solidarias, lo que ahora se denomina como cohesión social. Ha reconocido sentirse diferente de la derecha, que piensa que la propiedad no tiene límites y no debe cumplir una finalidad social. Y también diferente de la izquierda, que cree que el servicio público solo es posible desde las administraciones públicas. Por su trayectoria, por su contribución histórica, por su infatigable dedicación y servicio a la sociedad española, es un honor recibir hoy a don Rodolfo Martín Villa. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias a la Fundación 11 y a la Caja de Ahorros de Navarra por esta convocatoria. Muchas gracias a José Luis Rodríguez por sus palabras de presentación. En León, a José Luis Rodríguez, seguramente son en parte excesos de mis compañeros del Partido Popular, nuestra tierra, que es la tierra de Guzmán el Bueno. No, le llaman José Luis Rodríguez, el buen debe ser para compensar a otros tocayos de hombres y apellidos. Y supongo que esa bondad suya es la que realmente justifica sus palabras. Le pido también, en su condición de moderador, que si ve que me alargo más del tiempo previsto, me llame al orden. Porque siempre que me piden y acepto, que no son muchas veces intervenciones de este estilo, tengo que confesar algo que buena parte de ustedes conocen, y es que mis ojos son débiles, difícilmente resisten una lectura. El hablar tiene sus ventajas, pero ciertamente el hablar y la disciplina, menos en el tiempo, están en parte reñidas. Yo voy a hablar, al enjuiciar, estos 30 años que transcurren desde la Constitución Española del 78, desde la parcialidad de quien ha tenido una cierta intervención, incluso un algo de protagonismo en algunos de sus momentos iniciales. Se han buscado responsables, protagonistas de la transición. Y se ha hablado, por supuesto, del rey, de los cuatro grandes líderes nacionales, Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, de los dos grandes líderes autonómicos de entonces, Puyol y Arzalios, de dos que desgraciadamente nos faltan, Tarradellas y a Juliaguerra, que bien nos hubieran venido a todos los españoles para una mejor relación entre la España de todos y la Cataluña y el País Vasco. Pero, ciertamente, yo creo que el gran protagonista de la transición española, de la llegada de la Constitución, de la consolidación del régimen de libertades que trae, es ciertamente de la sociedad española. Es verdad, es verdad, que yo creo que los políticos de la transición estuvieron en su conjunto a la altura de aquel momento histórico. Es verdad que, frente a otros planteamientos tan exactos, que cuando a los españoles nos da por ser exactos, casi siempre nos damos de bofetadas y, a veces, de tiros, vino una, que yo he insistido, bendita inexactitud de la política, que, por otro lado, como siempre repito, como yo la he percibido, en caso de ser una ciencia, gracias a Dios, no es exacta. Es verdad que, en esas inexactitudes, le dio el protagonismo, por uno y otro lado, a los dos grupos políticos que teníamos las credenciales democráticas más discutibles. A las jóvenes, entonces, reformistas del régimen de Franco, que difícilmente habíamos cumplido los 40 y que ya caminamos holgadamente por encima de los 70 y a los comunistas de Santiago Carrillo. Es cierto que luego a los jóvenes reformistas del franquismo se acompañaron otra serie de sumandos de fuerzas políticas para constituir aquella, que era más que un partido político, una empresa para la transición, que fue la Unión de Centro Democrático. Y es verdad que cuando los españoles, tras muchos años, abrieron libremente las urnas, en junio de 1977, no fueron los comunistas los triunfadores, sino la izquierda, lógicamente, votó por la parte más castiza de la izquierda española, el Partido Socialista Obrero Español. Y en estas inexactitudes, unos y otros podemos decir que a menos de dos años de la muerte de Franco, las libertades circulaban plenamente por España, había sindicatos plurales, partidos políticos, cámaras libremente representativas y, sobre todo, y sobre todo, por primera vez, no solo tras los 40 años del régimen de Franco, sino tras los últimos 200 años de la historia española, los siglos XIX y XX, no había un solo preso en las cárceles españolas, por razones políticas, y no había un solo exiliado. Eso hizo que yo, difícilmente dado a los menesteres de la poesía, con la ayuda inestimable, del inolvidable, Gaby Cisneros, en un día, entre ocurrencia universitaria de colegio mayor y emoción, en una de las múltiples fechas conmemorativas, dedicáramos un soneto a Adolfo Suárez, que comenzaba en relación con aquel muchacho de febreros, comenzaba algo así, como si creyeron los españoles, si creyeron revoco de fachada, lo que aquel de febreros pretendía, pronto se vio, con no poca alegría, que una España partida se hermanaba. Y aquella situación, ni un preso político ni un exiliado, paradójicamente, inexactamente, la había producido un gobierno, el llamado gobierno de Penenes, el primer gobierno de Adolfo Suárez, que constituíamos 20 personas, solo dos, el abogado del Estado, Eduardo Carriles, y el catedrático derecho mercantil Aurelio Menéndez, no habían tenido responsabilidad alguna en el régimen de Franco. Cuatro, eran tenientes generales o almirantes. Lógicamente, habían, además, de responsabilidades en el régimen de Franco, habían participado en la civil guerra. Once, eran sus secretarios o directores generales, lo habían sido, quizá por aquello que decía Cela, que Madrid es un pobladón, un poblachón manchego poblado de sus secretarios. Y tres, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, su sucesor en la Secretaría General del Movimiento. Y yo mismo habíamos tenido no solo responsabilidades entonces, sino que las habíamos algunas desarrolladas en alguna de las instituciones más representativas, más específicamente franquistas. Esa es la situación con la que nos embarcamos en la Constitución y a ella pudimos llegar, como he dicho, por una transformación social impresionante que, con independencia del juicio que se pueda tener sobre aquella situación política, hay que afirmar que entre los años 60 y 75 se produce en España un cambio social sin precedentes. De tal suerte que bien se puede decir que a la muerte de Franco aquí en España todo era moderno, todo era moderno excepto el régimen político. y que, por lo tanto, no había tanto milagro que realizar porque, al fin y al cabo, la política se tiene que sostener sobre la sociedad y la sociedad estaba ya previamente democratizada. Así entramos en la Constitución en 1978 y desde entonces, en estos 30 años, han gobernado en España en turnos pacíficos y civilizados la derecha y la izquierda, la Unión de Centro Democrático, el Partido Popular, el Partido Socialista. Dieciocho años de ellos, el Partido Socialista, doce, el Partido Popular y la Unión de Centro Democrático. Yo creo que con independencia de los errores que los ha habido, de las torpezas de unos y de otros que los ha habido, yo creo que han gobernado ambos desde la moderación. Han gobernado desde su ideología, que han traducido en sus programas que han merecido la confianza mayoritaria de los españoles, pero no han sido ni unos ni otros gobiernos sectarios. Han sido gobernantes que al día siguiente de ser elegidos por algunos, por muchos, han tratado, han intentado genéricamente hacer la política que a todos convenía. Incluso se podría decir que ha reinado otra vez la bendita inexactitud de la política. Y así, en los años socialistas, se ha cuidado, y no poco, la financiación de la Iglesia Católica. Y bien, la casilla en el impuesto de la renta es un tema del Partido Socialista presidido y del Gobierno Socialista presidido por Felipe González. Conscientes como eran de que la dimensión del Estado, si es mucho, conduce a una debilidad, si es poca, otro tipo de debilidad. la industrialización española, consecuencia de una política ciertamente positiva de la presencia del Instituto Nacional de Industria, hace que tengan que contemplar los, en principio, intervencionistas del Partido Socialista a la economía y son quienes hacen las primeras privatizaciones y son los que procuran una ley en la que se apoya al Partido Popular para cumplir ese proceso de privatizaciones que hace, se ha dicho en la presentación, que sea posible el servicio público desde la gestión privada. y es el Partido Popular eso que desmesuradamente Carrillo que ya parece que hoy se va un poco al monte y que no es el Carrillo de la transición llama a la derechona de Le Pen Aznar paga las pensiones, paga las pensiones, suprime el servicio militar obligatorio y esa derecha en principio opresora y centralista culmina un proceso iniciado en la etapa de Felipe González al final del cual en manos del Estado del conjunto del 100% de los ingresos públicos sólo el Estado central el centralismo opresor dispone del 20% y eso lo hacemos en una sociedad que no solamente se ha democratizado previamente a la propia llegada de la Constitución sino que todos los días incrementa su bienestar en renta se procura una distribución mejor la tenemos mejor o menos mala que entonces estamos muy lejos con nuestros quizá 30.000 millones perdón 3.000 millones de 30.000 dólares per cápita de hoy estamos muy lejos de aquellos mil dólares que parecía que eran la frontera eso nos decía la tecnocracia de los 70 para hacer posible la libertad la democracia en España hemos en una situación en la que venturosamente ingresados en Europa el gobierno de la nación ya no dispone de las políticas habituales para hacer frente a las crisis económicas los tipos de interés el nivel arancelario el precio del dinero el valor de la moneda le queda el presupuesto y nos hemos movido nos seguimos moviendo con gobiernos de derecha y de izquierda en esa frontera en la que poner a disposición de lo público menos del 30% del producto de todos hace imposible la solidaridad en esa máquina de la solidaridad que debe ser el estado o configuración de algo más entrañable que es la nación española pero que más allá del 40% podríamos estar expropiando y necesariamente impidiendo también y necesariamente las iniciativas particulares estamos hoy cerca del 40% y lo hemos estado con independencia de la pugna política de todos los días con la derecha y con la izquierda y también venturosa y positivamente de ese 40% dos terceras partes más menos entre el 25 y el 30 de lo que producimos los españoles lo dedicamos a lo social a pensiones a educación a sanidad y ese esfuerzo tiene que seguir y seguirá con unos y con otros incluso en una situación tan difícil como la actual en la que algo también habrá que decir de ella porque se está planteando que más menos la crisis financiera en la que estamos algo se parece a la caída del comunismo del socialismo real y a la caída del muro de Berlín no es así no es así no se debe de plantear tampoco y estoy seguro que ni el partido popular cuando gobierne ni hoy el partido socialista lo va a plantear así no es el tema de o mercado o regulación o regulación es mercado hasta donde cuando y hasta que y es regulación hasta donde cuando y hasta que porque hemos de reconocer también que siendo incierto esta reacción y esa contraposición van a caer la política de los mercados como cayó el muro de Berlín hemos de reconocer que la caída del comunismo estuvo bien estuvo bien a mi juicio por tres inmoralidades exportaba democracia y practicaba dictadura donde mandaba exportaba pacifismo y practicaba los más altos gastos de defensa donde gobernaba exportaba ecologismo medio ambiente y tenía Chernobyl pero hay que reconocer también creo que fue Borges quien lo dijo que ha caído el comunismo pero ahí están sus preguntas y alguna manera hemos de reconocer que algunos fundamentalistas liberales la terminología es del inolvidable Fernando Abril algunos fundamentalistas liberales creyeron que faltada esa referencia de la izquierda comunista ancha es Castilla Castilla es ancha pero no tanto y por lo tanto algunas de estas referencias que faltaron condujeron al extremo contrario a creer que una interpretación por lo demás muy personal de la actuación del mercado podría resolverlo todo somos somos pues y ciertamente y a pesar de la crisis una sociedad más rica en economía algunas veces he pensado y lo he comentado con las gentes más cercanas que a lo mejor el fondo cultural católico español pues ha perjudicado a que los españoles nos moviéramos con tranquilidad en el mundo de la economía quizá por aquello de que el rico no entraba en el reino de los cielos porque tampoco el camello podía penetrar por el ojo de la aguja algunos amigos míos de las familias tecnocráticas del Opus Dei de los años 70 les he dicho que ellos habían sido lo decían no en plan de crítica lo habían sido venturosamente los primeros protestantes y en ese sentido hemos somos ricos en contra de lo que no hemos sabido hacer históricamente y quizá hemos perdido una serie de valores porque de sentir vergüenza por ser ricos a veces hemos pensado y de repente que no importa serlo y de cualquier manera y esas formas de la familia tradicional la solidaridad que estuvo muy presente en resolver doméstica y familiarmente muchos de los problemas de un paro muy superior al que tenemos hoy en España hoy no están presentes en la sociedad española y seguramente se me ve la oreja que se me ha descrito que soy conservador en algunas cosas y pienso que no lo soy tanto en otras hemos sabido también la respuesta al problema más grave que los gobernantes de la transición nos encontramos la articulación de la unidad nacional y la configuración de lo que hoy llamamos el estado de las autonomías nosotros recibimos o yo así no lo creo una buena herencia en una configuración social positiva del régimen de Franco que recibimos una muy mala herencia en lo que toca a la unidad nacional a la configuración del buen entendimiento entre la España de todos y fundamentalmente Cataluña y el País Vasco merced a unos y a otros hoy las comunidades autónomas disponen de unos ingresos públicos que son el doble de los que dispone el Estado Nacional se han producido claramente incluso para un mesetario como yo se han producido fenómenos muy positivos una cierta competencia entre unas y otras comunidades autónomas como consecuencia no se sabe de la política autonómica o no se han producido un acercamiento en las rentas entre las regiones pobres y las regiones ricas una de las dificultades que tenemos para resolver este problema es que en España las comunidades autónomas que tienen mayor vocación autonómica son las ricas en otro sitio son el sur los pobres y por lo tanto autonomía y solidaridad suelen no darse la mano sino al contrario darse la espalda se han producido desde el principio unos bienes tangibles como el cuidado de lo próximo por ejemplo del patrimonio histórico artístico pero se han producido también fenómenos expresan fenómenos nada positivos a veces uno contempla que se han excedido los particularismos las comunidades se suelen unas y otras la cuestión ha llegado también aquellas en que gobierna la izquierda o la derecha nacional no los nacionalismos hay demasiado mirarse al ombligo hay insolidaridad manifiesta el agua es de todos hay un proceso que yo no poderé entender en que se discute si Cataluña paga más que Andalucía o Extremadura menos que Valencia siempre había entendido que el sujeto de las cargas públicas es la persona y que el viejo principio que deben de pagar más los que más tienen y recibir más los que más necesitan era el que debiera imperar y que el tema no es si pagan más unas u otras regiones por afirmar lo comunitario lo identitario se llega a veces al ridículo y hay programas en principio tan inocentes en la televisión como el parte meteorológico en el que puede existir sólo Cataluña y Europa y se elude decir que llueve o que nieva sobre el resto de España y cuando ya no tienen más remedio que aceptarlo dicen que llueve o nieva sobre el Estado español yo ya comprendo que en esta crisis pues a lo mejor los tejados institucionales del ministro de Economía y Hacienda estarán perjudicados pero claro decir que llueva sobre el Estado me parece una cuestión en exceso ridícula pero que denota una cierta intención hemos de procurar entre todos un acuerdo que yo creo que es factible no podríamos ponernos de acuerdo en que los derechos y libertades de los españoles son los mismos a lo largo y ancho del territorio nacional los reconocidos en la Constitución española que son además los canónicamente expresados en los grandes convenios internacionales que hicieron posible el milagro político de que para algunos estuvieran aún vigentes los principios del movimiento nacional y al tiempo se legalizara el partido comunista milagro debido a Marcelino Oreja que fue el que suscribió aquellos acuerdos internacionales es que no nos podemos poner de acuerdo entre todos que las cargas tengan que repartirse como he indicado y que son de las personas y no de los territorios y que las necesidades son de las personas y no de los territorios es que acaso sería imposible decir que las cosas de todos tienen que resolverse en las leyes de todos es decir en las cortes generales y que ese proceso recientemente iniciado en la que cada comunidad autónoma quiere que se aplique lo que en el derecho internacional y en el comercio internacional se llama la cláusula de la nación más favorecida con lo cual España no se va a romper pero ciertamente si a una comunidad le damos una preferencia en el agua que hacemos en el agua de todos y si a otra le damos una preferencia en las infraestructuras que hacemos con las carreteras y los puertos de todos y si a otra le damos una preferencia en otro aspecto como hacemos la solidaridad de todos y es que sería tan difícil que frente a los excesos de la terminación de la guerra civil yo que he sido el último gobernador del régimen de Franco en Barcelona me recordaban aquel pecado original del hable usted la lengua del imperio más que un pecado un error y si se me apura una tropeza no estaremos planteando ahora una situación en que cambiamos de imperio y cambiamos de lengua es que sería tan difícil no la defensa del castellano del español que se defiende por sí mismo si la defensa de la libertad para que cada uno estudie en el idioma en que quiera se pueda estudiar en castellano en vascoense en gallego o en catalán si se quiere estudiar en con el otro el castellano asignatura estudiar en gallego o estudiar en castellano con el gallego como asignatura yo creo que nos merecemos un acuerdo esencial en estos temas y también yo ya sé que a lo mejor no estoy especialmente concorde con alguno de mis con militones del Partido Popular que no esperemos que esto tenga soluciones definitivas los problemas de la unidad nacional el entendimiento de la política de todos con la política de las comunidades autónomas que es algo que ya lo dijo Ortega diputado por la montaña de León en las cortes constituyentes que con Cataluña hay que conllevarse pero desde esa conllevancia yo creo que habría que procurar algún acuerdo que pienso que los españoles de nuestra generación nos merecemos como nos merecemos los españoles de nuestra generación que cese definitivamente esa asignatura pendiente grave asignatura pendiente del terrorismo en el que hay que reconocer que las cosas están mejor que nunca la colaboración internacional la ayuda social la colaboración del conjunto de los españoles la comprensión y el apoyo a los éxitos policiales el apoyo al gobierno que cuando hay atentados es responsable y que cuando hay éxitos son de la policía cuidado con esas extremosidades yo creo que que hace que veamos cerca ese tema en todo caso y seguramente llevado por excesos del oficio yo solo llamaría la atención que se puede sentir por el gobierno por cualquier gobierno se puede sentir por el ministro interior por cualquier ministro interior la tentación de pasar a la historia por haber resuelto este problema pero si eso existiera que dure décimas de segundo porque si eso al existir condicionara la política del gobierno sabe Dios a que extremo se podría llegar que siempre podría comprometer la dignidad del Estado ojalá este gobierno sea el que resuelva el tema terrorista ojalá hubieran sido los gobiernos de hace 10 20 50 años ojalá no hubiera existido en todo caso tenemos que ser optimistas razonable responsablemente optimistas en este tema y esta política de estos tiempos se ha desarrollado por un instrumento indispensable en la política democrática en la política libertades que son los partidos políticos yo creo que todos singularmente los dos grandes partidos en su día la UCD y el PSOE hoy el Partido Popular y el Partido Socialista han cumplido fundamentalmente con sus obligaciones en sexto han gobernado se me llama ya los han gobernado desde la responsabilidad pero en todo caso algo tendrían que retificar y sobre todo como se me llama al orden del tiempo yo diría que hay que acabar con una situación insostenible y es la provisión de los órganos constitucionales de los órganos de gobierno de las televisiones públicas de los nuevos órganos reguladores no podemos asistir impasiblemente a noticias que por otro lado pueden ser ciertas yo creo que lo son en que determinada sentencia del tribunal constitucional se debe a un magistrado progresista o a un magistrado conservador no podemos asistir tranquilamente a un consejo del poder judicial órgano de gobierno no de los jueces que es corporativismo órgano de gobierno del poder judicial constituido miméticamente por las mismas por las mismas fuerzas y con los mismos porcentajes de los partidos en el Congreso no sé la solución pero creo que los españoles tenemos la obligación de exigir fundamentalmente a los dos grandes partidos que busquen fórmulas que busquen fórmulas para acabar con esta situación que daña al prestigio de la justicia que daña la autoridad de la justicia autoridad y prestigio de la justicia que necesitamos no sé lo que va a suceder con la sentencia del tribunal constitucional en relación con el estatuto de cataluña pero en todo caso necesitaríamos una autoridad moral indiscutible en el tribunal que haga absolutamente cierto lo que tiene que ser cierto que es que nos guste o nos guste o no nos guste acatemos acatemos la sentencia hemos resuelto yo creo los gobernantes de la transición bastante de los grandes problemas que tenía los españoles pendientes también el militar también el religioso a relaciones con la iglesia aunque pasen ahora por un momento de dificultad en el que no se reconoce a la iglesia española que había pasado por su propia transición el concilio no se le reconozcan los grandes servicios que prestó a la transición y se recuerde es cierto el exceso de complicidad con el régimen de Franco hemos resuelto yo creo definitivamente el problema militar y hoy y con ello acabo se nos plantea un problema el derivado de la ley de la memoria histórica que una persona de mi biografía no podría eludir y no quiero eludir en esta conversación porque afecta a mi juicio esencialmente a lo que fue el espíritu de la transición yo no dudo que la intención del gobierno y del señor presidente del gobierno sea buena algunos de mis compañeros piensan que puede haber pero esto es un juicio de intenciones que puede haber una cierta componente es lo único que no se podría tolerar de poner en dificultades justamente al partido popular en un terreno en el que lógicamente la derecha española puede aparentemente por lo que voy a decir ahora moverse con dificultades reaccionar difícilmente son varios los temas que se plantean los enterramientos la exaltación de los perseguidos los muertos los asesinados en tiempos de la guerra civil por ambos bandos y por el franquismo las responsabilidades las responsabilidades de unos y otros gobiernos en estos hechos y a mí que me gusta pues plantear incluso reuniones de gentes que tuvieron que ver en la transición y que pienso que incluso en la otra vida pues también se ocupan de política y nos ayudan lo que sí yo quiero plantear ahora es que hubiera sido muy bueno que en un tema como este que afecta los sentimientos de los españoles en que una mitad puede discrepar de la otra mitad con la misma autoridad moral que la que tenga el discrepante las cosas debieron de hacerse de otra manera yo pienso que hoy tenemos como patrimonio de todos los españoles aquellos políticos de la transición a los que me he referido y ya la constitución ha producido personas que han estado a frente de los órganos constitucionales han merecido la confianza de todos y han ejercido su oficio para afianzar aún esa confianza de todos presidentes de comunidades autónomas yo me imagino que el señor presidente del gobierno les hubiera citado todos ellos con una rara unanimidad hubieran dicho que la amnistía de octubre de 1977 es hija y es la hija predilecta de la memoria histórica es aquella recordarán que dejó a las cárceles vacías de políticos y al mundo libre de exiliados españoles y que aunque no fueran decenas o centenares de muertos en la guerra civil sino sólo uno que no hubiera tenido la sepultura de vida en las tierras españolas debe de resolverse ese tema y a lo mejor se ha escrito en estos días y yo seguramente en momentos desplicables en mi caso ardorosa ingenuidad también lo dije a lo mejor hay que enterrar en España a los dos jefes de estado que están enterrados en suelo extranjero incluso escribí alguna vez que a lo mejor había el rey podría conceder los títulos de duque de Azaña y duque de Alclazamora hizo marqués a Tarradellas y no es malo que tengan títulos los republicanos quizá porque si hubiéramos dejado traer la monarquía a los monárquicos de toda la vida sabe Dios lo que hubiera sucedido y a lo mejor se ha escrito en estos días que tenía que venir también Antonio Mochado que está enterrado a tiro piedra de la frontera española y a lo mejor también el rey hizo marqués de Bradomín yo creo que la idea es de Leopoldo Calvo Sotelo a Vallenclan podíamos hacer a Machado marqués de los campos de Castilla y cuando en esa conversación se hablara de que había que ensalzar a los perseguidos asesinados encarcelados en la guerra civil y en esa parte inicial del franquismo que fue ciertamente una dictadura y una dictadura dura y cruel pues a lo mejor Puyol lo ha dicho hace unos días diría que lo ha dicho aquí que ha habido víctimas que fueron antes verdugos y que por ejemplo en Cataluña hubo tantas o más víctimas de misa y de derecha así lo ha dicho Puyol que en esa dictadura dura y cruel del franquismo y a lo mejor Puyol podría decirle al presidente de Andalucía al presidente Chávez Andaluz de Ceuta hijo de militar me temo que militar franquista que alguna ratificación tendría que hacer la Junta de Andalucía que en alguna disposición que ha establecido recientemente a unos los llama asesinados y a los otros los llama fallecidos y como también estaría Arzallus Arzallus asentiría solo asentiría porque la ambivalencia del partido nacionalista vasco no le permitiría más al hijo del combatiente de Azcoitia no precisamente en las filas de Budares y cuando se hablara de buscar responsabilidades a los gobernantes alguien podría decir desde los propios principios de la ley que solo da lógicamente autoridad moral para enjuiciar a la democracia que si se abre si que se abre causa para las juntas militares de los militares sublevados el 18 de julio o para los gobiernos primeros de aquella dictadura dura y cruel habría que hacer lo mismo para los dirigentes republicanos pero los combatientes de uno y otro lado a los que habría que también invitar y que en tierras de la batalla del Ebro pusieron una pequeña placa que decía a todos los que perdieron la guerra civil que fueron todos seguramente dirán que las cosas sigan como están que ya fue paradójico y sangriento que una guerra civil la perdieran vencedores y vencidos y que ya otra segunda edición para lo mismo parece no ser aconsejable y como allí estaría los presidentes de las instituciones estaría Manolo Jiménez de Parga que inició sus servicios alistado como jurídico militar y que mucho sabe de consejos de guerra y que se tuvo que ir o le fueron más bien yo creo que le fueron en sus tiempos complicados para él de capitán jurídico del ejército diría que jurídicamente seguramente eso es razonable y cuando se estuviera discutiendo si la amnistía fue una amnesia o si en la transición nos olvidamos o no nos olvidamos de la guerra civil o que realmente por tenerla muy presente ciertamente no nos olvidamos de ella y cuando pues se planteara que quien había dejado las cárceles libres de políticos y el mundo libre de exiliados seguramente el bueno de Gregorio Peces Barba primer presidente del Congreso de los socialistas al fin y al cabo derecho natural filosofía el derecho Julián Besteiro diría que fue Julián Besteiro pero pero como normalmente a ese sesión no hubiera podido asistir Adolfo Suárez pues sería Landelino la Villa al cual como ahora las comunicaciones inámbricas funcionan muy bien desde el cielo llamaría Gabriel Cisneros para recordarle aquello el segundo el segundo cuarteto del soneto de aquel muchacho de Gebreros que alcanzó en menos de 200 días a no logrado en los últimos 200 años dejar a los españoles sin exilios las cárceles de políticos vacíos y Gregorio y Gregorio Peces Barba seguramente con seguridad diría que eso era la verdad política y cuando en esa reunión estaría también Santiago Carrillo con cierta desmesura pidiera que todos los beneficios se dieran a los llamados en la ley los resistentes armados los maquis que los de León bien sabemos que algo hubo de resistencia armada pero que también bastante hubo al final de bandidismo y cuando también defendiera a todas las virgadas internacionales donde algo hubo realmente de aventura democrática pero algo hubo de actuaciones nada democráticas porque una cosa es el comportamiento de algunos en la transición y otras en la historia pues quizá como estas cosas necesitan que alguien diga verdades como puños pues saldría Manuel Fraga le diría hombre Santiago todos entendemos y comprendemos y admiramos tu papel y el de los comunistas en la transición vosotros siempre estuvisteis en el antifranquismo pero no siempre en la democracia pero en todo caso pelillos a la mar porque el tema es para los hijos o los nietos de los maquis o de los que participaron en las brigadas y esos todos tienen derecho a lo que la ley prevé es verdad que ese día Manuel Fraga actuaría no con la contundencia de Liri Barne sino actuaría de Fraga de Gallego porque además habría tenido una previa conversación también celestial con su primer subsecretario Pío Cabanillas y luego como en estas reuniones siempre tiene que haber un comunicado siempre tiene que haber un comunicado circularía un comunicado que yo bien recuerdo que decía algo así decía así como lo voy a referir que nunca más por ninguna razón el fantasma del odio recorra la tierra española esombrezca nuestra conciencia y perjudique nuestra libertad y el primer presidente del congreso la buena fe de Fernando Álvarez Miranda está fuera de duda democracia cristiana contubernio de Múnich destierro en hierro diría claro es que acertada esta esta conclusión de la conferencia episcopal española pero Felipe González que también estaría allí por supuesto sin acritud le diría Fernando esto no es cierto esta declaración es la del gobierno que yo presidía en el 50 aniversario del comienzo de la incivil guerra en el 18 de julio de 1986 y como y como la política tan denostada a veces produce momentos brillantes situaciones hermosas y esta podía ser una de ellas el presidente del gobierno que como cualquier gobernante tiene que decidir pero que también tiene que ceder toma nota nada más y muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas preguntas y poco tiempo usted fue uno de los artífices de la llamada España de las autonomías visto lo visto le preguntan si usted se repente de algo de lo que hizo hoy lo habría definido de otra forma cuáles son los excesos y las carencias ángel calzada también le pregunta sobre este tema y dice en la actualidad no cree que el estado de las autonomías se ha convertido en reinos de taifas con modelos educativos y económicos propios en lugar de luchar por la igualdad en los derechos comunes de los españoles bueno yo ya he explicado un poco atropelladamente quizá lo que creo que son las ventajas y los inconvenientes la parte positiva y negativa en mi criterio del llamado estado de las autonomías yo pienso que fundamentalmente aquello constituyó una serie de soluciones positivas a veces se nos plantea que el modelo importante era el de la segunda república no es cierto sobre todo se dijo teníamos que haber intentado un modelo en que se reconociera la autonomía para Cataluña el País Vasco y Galicia que es la que se ejerció en la segunda república no es verdad aún no es verdad la única autonomía que se ejerció fuera la de Cataluña y además el instituto tuvo que ser suspendido en ocasión de los sucesos de octubre del 34 País Vasco y Galicia en los preámbulos de la autonomía pero nada más pero además nadie dice o casi nadie dice que sino que en el 18 de julio del 36 ya todo lo que es la España autonómica actual con excepción de lo que hoy es Madrid y Castilla y León tenían preparados esta autonomía con lo cual si no hubiera habido guerra civil hubiéramos ido a una generalización del proceso ese tema yo creo que ha sido no negativo sino positivo porque somos diferentes pero nadie acepta que seamos desiguales en este caso yo creo que fue así la parte positiva la he explicado creo que ha habido una cierta competencia buena ha habido una descentralización también las comunidades autónomas han sido muy planteadoras de esa autonomía hacia arriba hacia el Estado muy reductoras de la autonomía de los de abajo de los ayuntamientos y las diputaciones buena prueba de ellas que en este momento gobiernan más o menos el 40% de los ingresos públicos las autonomías los ayuntamientos y las corporaciones locales entre el 10 y el 12 esto es una de las partes positivas y en cuanto a lo que yo estimo excesos es la versión evidentemente del mesetario con las convicciones del mesetario ya lo he dicho y yo creo que está buena parte de la contestación a esa pregunta si los logros de la transición fueron mérito junto al rey de los políticos y la sociedad de entonces las tensiones de hoy son de mérito de los políticos y la sociedad actual hay otra pregunta el rey podría o debería hacer algo más de lo que hace por ejemplo podría haber convocado esa hipotética reunión a la que usted se ha referido en sus últimas palabras yo creo que tampoco tenemos que exagerar las dificultades ni minimizarlas si yo me dijera que me preocupa en este momento de la política española aparte el tema de la crisis económica pero eso digamos que es un acto de ordinaria administración aunque de muy importante administración la verdad es que es el tema de la memoria histórica por eso le he dedicado la parte final le he dedicado en ese deseo de esa hipotética reunión yo creo que la responsabilidad de estas iniciativas la corresponden al al presidente del gobierno y no le corresponden a su majestad el rey me preocupa también lo he dicho desde el punto de vista y además muy enlazado con el anterior las relaciones iglesia católica soy supongo de los no pocos católicos que cree que tampoco esas relaciones necesariamente tienen que ir por la vía de un acuerdo diplomático el de siempre el convenio el concordato yo creo que buena parte de la comunidad católica española ve al Vaticano y al Papa más como la cúspide de un conjunto de creyentes de una comunidad de creyentes que no como jefe del Estado pero realmente este también es otro de los temas que me preocupa porque estas cosas luego se complican no se sabe cómo pero se complican y en ese sentido yo creo que también el diálogo entre iglesia y gobierno desde el principio de la libertad religiosa de la igualdad de las confesiones esa igualdad que también el día de la constitución se demostró palmariamente en la foto con lo que la iglesia española representaba en España el cardenal Tarancón estaba en la tribuna del congreso en condiciones de igualdad con el jefe de las confesiones islamistas o protestantes o judías me parece que en esa línea se ve en todo caso yo creo que el rey hay que guardarle para las grandes solemnidades lo cual no quiere decir que él en sus contactos habituales con el jefe del gobierno y con los líderes políticos lógicamente doy por sentado que estaría en línea de unos acuerdos básicos gloria parrilla de radio nacional le pregunta si cree usted que 30 años después la democracia está consolidada y si la constitución se cumple hay verdadera separación de poderes y existen usos democráticos en toda la sociedad julio vidal del american club dice como perfeccionaría usted hoy nuestra constitución hay otra pregunta sin firma dice considera usted viable una reforma constitucional en estos momentos yo creo que fundamentalmente la democracia española las libertades y los derechos ciudadanos están consolidados la constitución lo está lo cual no quiere decir que creamos que todo es perfecto que algunas cosas por ejemplo en el denostado y técnicamente lo entiendo título octavo de la constitución hay cantidad de artículos el otro día una intervención en esta misma mesa de Gregorio Peces Barba lo decía que sobran porque eran artículos digamos para el momento fundacional del Estado las autonomías sin otro separación de poder que se plantea lo he dicho me preocupa es verdad aquello que le atribuían a Alfonso Guerra que Montesquieu había muerto en lo que se refiere al legislativo y al ejecutivo porque el ejecutivo sale del legislativo me gustaría un acuerdo entre los dos grandes partidos de tal forma que los partidos nacionalistas sí que influyan en la política nacional pero no que condicionen radicalmente la política nacional pero sobre todo digamos el gran cambio podía ser la configuración del Senado que fuera de verdad una cámara territorial que el Senado siga siendo cámara de segunda la altura y cámara territorial pero que en absoluto hay que retirarle las funciones fiscalizadoras del gobierno que esas deben estar solo residenciadas en el en el en el congreso y yo creo que en la línea de un dictamen por lo demás estupendo que hizo el Consejo de Estado y que y que se ha y que ha pasado absolutamente desapercibido o por lo menos que se ha arrumbado hay la situación no parece de todas formas yo creo que hemos pasado de la crispación imperante en la legislación en la legislatura anterior a una colaboración yo estoy más cerca de la línea de mis compañeros de partido en esta legislatura que en la anterior obviamente que estemos ya en una situación en que sea posible un acuerdo tan básico para hacer unas reformas de la corrupción de todos pues no lo sé me temo que aún no y en todo caso en lo que la división de poderes se refiere preocupación por la justicia en los términos que he señalado y ahí sí que creo que es una responsabilidad de los dos grandes partidos de iniciar conversaciones para crear un sistema de tal suerte que lo que he descrito de composición y decisiones de los dos grandes partidos en las grandes instituciones de la justicia cese lo antes posible y que además se está trasladando todos los días lo vemos a los órganos de gobierno de las televisiones públicas o a ese sin número excesivo a mi juicio de órganos reguladores de la energía de las telecomunicaciones del mercado de valores Alberto Castillo le pregunta desde Servimedia si usted cree que ha llegado el momento de que el Estado recupere competencias cedidas a las autonomías a mí yo creo que confundir los problemáticos con los deseos siempre es malo en la vida y en política y por lo tanto a mí me parece que esa recuperación de competencias va a ser muy difícil estoy de acuerdo lo que en esta tribuna dijo Gregorio Pérez Barba que quizá había que suprimir esa situación un tanto imprecisa y peligrosa que creo que es el artículo 152 de la Constitución de tal suerte que una vez señaladas mejor o peor las competencias de unos y otros resulte que ahí pueden entender algunos que tienen barra libre para meterse en la competencia del Estado quizá ahí fundamentalmente yo me ocuparía de la enseñanza y como al Estado con todo le corresponde en la letra y en el espíritu de los estatutos la alta inspección que la ejerza porque yo creo que esencialmente no la ha ejercido ni con gobiernos de la UCD ni con gobiernos del Partido Popular ni con gobiernos del Partido Socialista ni en situaciones de minoría mayoritaria que dificultaban a lo mejor que dificultaban con seguridad el ejercicio de estas competencias pero tampoco en situaciones de mayoría absoluta y ya y si se me apura recuperar la enseñanza de una historia que es la base para hacer una empresa común española recuerdo que el primer presidente del Tribunal Constitucional el profesor García Pelayo un día me contaba una anécdota de los políticos franceses en la cárcel en los primeros momentos de la dominación alemana y uno de ellos se condolía con los otros y les decía que mala era la situación como Francia se salvaría de esa situación y otro le dijo no se preocupe usted porque en estos momentos era la primera hora de la mañana en el patio de la cárcel millones de niños franceses están estudiando en decenas de miles de escuelas franceses una misma historia de Francia eso sí usted fue una figura muy destacada de la unión de centro democrático cree que UCD tuvo mala suerte cuál fue sinceramente la causa más importante de su desaparición y de su debilidad le preguntan si nació ese partido para servir a España durante un tiempo y luego morir y Ángel Calzada le pregunta si piensa usted que Rosa Díez puede representar en este momento el espíritu de la UCD yo tengo ahí una explicación que ya comprendo que esa toro pasa y por lo tanto confieso esa parcialidad y por confesada se me podrá perdonar yo creo que realmente UCD no fue un partido político por lo menos a la pequeña o grande historia de España de la transición no pasará por tal UCD fue algo a mi juicio si se me apura más importante fue la empresa para la transición y ya sabe usted que las empresas lo he dicho muchas veces una de las cláusulas de su disrupción según la ley de anónimas es por cumplimiento del objeto social y la Junta General los españoles singularmente el 28 de octubre de 1982 pues nos disolvieron y si se quiere pues bien disueltos y a partir de entonces empieza un alineamiento de partidos que yo creo que ha sido bueno para la historia de España hay que reconocerle a Alianza Popular y a Manuel Fraga en particular los servicios prestados en aquel tiempo porque aquí la derecha siempre se hizo desde el poder y de alguna manera la UCD también se hizo desde el poder que la derecha por primera vez nazca no desde el poder y ni siquiera de la transición perdón ni siquiera de la oposición sino desde la intemperie como nació desde la Alianza Popular de entonces me parece que es una buena cosa una buena cosa para el país Rosa Diez tengo grande admiración el papel que está jugando en un sitio en situaciones tampoco hospitalarias como en la que ella está desenvolviendo yo creo que merece admiración no parece que esa empresa vaya a dar grandes dividendos y en todo caso a lo que no se parece en nada es a la UCD porque no se puede parecer no porque no le falten méritos políticos a Rosa Diez En una conferencia en la que usted también participó recientemente en la Universidad de Alicante Santiago Carrillo dijo que la lección más importante de la crisis económica internacional es que el poder financiero debe estar en manos de los estados ¿está usted de acuerdo? ¿tiene usted la sensación de que el gobierno español está actuando con inteligencia y con liderazgo? ¿es que Zapatero no sabe no quiere o no puede? Bueno yo la verdad es que creo que al gobierno al presidente del gobierno pues le ha pasado con la crisis económica algo que hemos de reconocer que un poco nos pasa a todos los gobiernos o nos ha pasado es decir cuando las cosas van bien económicamente yo creo que un poco desmesuradamente solemos decir hemos creado tantos millones de puestos de trabajo hemos hecho que los precios crezcan bueno normalmente este tipo de cosas las hacen los empresarios las hacen los trabajadores es otra de las de las partes positivas de las que nos podemos en el cuñecer los españoles el buen entendimiento en el papel de empresarios y trabajadores que se ha puesto de relieve últimamente en un hecho tan como ha sido la muerte del presidente de la patronal de José María Cuevas pero yo creo que los gobiernos deberán de ser más humildes en la forma de explicar sus éxitos cuando las cosas van bien porque luego con ese mismo argumento le están esperando cuando las cosas van mal este gobierno por otro lado ha tardado mucho tiempo y tiene ahí un pecado original gravísimo en el que en confesar que la situación era mala quizá por esa situación de culpabilidad de que le pudieran decir que era mala por culpa del gobierno que eso habría que relativizarla con independencia de lo que se diga en la pelea política de todos los días yo creo que las las medidas pueden ser buenas hay que hay que hay que hay que tener cuidado se van a emplear o se pueden emplear muchos fondos públicos entre dinero presupuestario y avalés podemos estar disponiendo el gobierno puede estar autorizado disponer quizá el 15% del producto nacional 150 200 mil millones de euros eso es mucho y por lo tanto si son dineros públicos yo creo que el control público es política jurídica y moralmente absolutamente necesario en este sentido con todos los repetos no pueden las entidades financieras de hablar otra vez de una especie de secreto bancario por lo demás concepto de límites jurídicos imprecisos en algún momento y cuanto antes posible dinero público que se emplea los que pagan tienen derecho a saber cómo se emplea de qué manera y con qué destino de eso a la desmesura de carrillo que hemos de intentar que vuelva otra vez al carrillo de la transición de que el sistema financiero tiene que estar en manos públicas me parece que es un error y una desmesura nadie cree en ello vuelvo otra vez a algo que me separa de la izquierda extrema y es que sólo el servicio público el interés general puede ser servido por la propiedad pública creo que es un error ya estamos terminando Luis Lozada de Radio Inter Economía dice usted que ha sido presidente de Endesa cree que es buena la apuesta por campeones nacionales Santiago Rojas le pregunta cree que dada la debilidad demostrada de nuestras empresas energéticas por ejemplo ante tiburones extranjeros se debería trabajar por una o dos grandes empresas de control y capital español Elsa González de la cadena COPE le pregunta ¿qué opina sobre la posible adquisición del 20% de represal por parte de una empresa rusa? Urkoy bueno yo diría yo casi le preguntaría a usted José Luis si a mí se me ha contratado hoy para contestar estas preguntas no para no para no para no no pero ya que lo hacen hay que hacer pues hombre yo creo que la energía es un caso claro de servicio público diría yo para algunos más liberales que yo económicamente dirán que servicio interés general para otros más modernos que yo dirán actividad regulada es algo en el que claramente alguna presencia de la regulación no es lo mismo no es lo mismo fabricar kilovatios en asco y nucleares que están comprometidos incluso intereses de la defensa que fabricar zapatos en Elda o en Petren que ahí lo privado debe de funcionar yo creo que el proceso de privatizaciones del que yo fui sujeto activo y pasivo como presidente de Endesa fue bueno fue impecable jurídicamente nace de una ley del PSOE de Felipe González reforzada por el PP de Aznar con mayores controles públicos se movieron billones de pesetas prácticamente no hubo discusión sobre la intencionalidad política entonces y además y sobre todo en aquellos movimientos de billones de pesetas nadie advirtió la más mínima mancha proceso que además no sólo legalmente sino también de hechos privatizadores debería tomar nota de esto don José Blanco se inició en la etapa del Partido Socialista y en eso fue positivo hombre que hemos llegado a la paradoja de que hemos privatizado empresas en España para que el proceso final es que vengan empresas extranjeras y en buena parte públicas pues hombre ahí quizá habría que haber tenido algún cuidado yo por ejemplo soy partidario de que la ley de OPAS se pueda se impida participar en ofertas públicas de compra de acciones a empresas participadas por empresas públicas nacionales o extranjeras porque no puede ofertar en pública no puede participar en OPAS quien no puede ser OPADA como también en España creo que había que prohibir que participaran en OPAS las cajas de ahorro que al no poder ser OPADAS no deben de participar en OPAS y a lo mejor con algunos ajustes en ese terreno algunos de los despropósitos a los que hemos llegado podemos llegar se hubieran podido resolver don Adolfo le preguntan si le queda a usted amargor de que Aznar influido o no por rato según se ha dicho frustrara la fusión de Endesa y de Iberdrola que promovieron usted y don Íñigo Ariol que está también en este acto bueno la verdad supongo que Íñigo a quien he visto pensará lo mismo porque además lo hemos hablado cuando uno hace repaso de lo que podía haber hecho y no hizo pues quizá Íñigo y yo nos pasamos yo puedo decir a lo mejor de honestos y voy a decir en qué sentido yo creo que las limitaciones que el gobierno el gobierno de Aznar y de Rato que era por otro lado el gobierno que a mí me había nombrado presidente de 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 Endesa eran excesivas y nosotros objetivamente creo que teníamos razón de que no podíamos entregar una empresa de tal dimensiones a más que a limitaciones excesivas a imprecisiones jurídicas que podíamos sentirnos responsables ante los accionistas ante los dueños de las empresas quizá lo mejor pudimos hacer otras cosas es decir aceptarlas y recurrirlas porque jurídicamente podíamos hacer y seguramente en esa pugna final frente a los tribunales hubiéramos ganado o haberlas aceptado y recurridas o no digamos habernos bandeado pero me da la impresión que ni Íñigo ni yo somos gente para las imprecisiones y a lo mejor eso fue malo en todo caso nosotros pretendíamos una cosa clarísima que es lograr una gran empresa española la suma de las dos que aceptábamos las limitaciones de la competencia aunque yo entre competencia y kilovatio creo que hay una cierta contradicción en términos pero bueno las aceptábamos eso nos obligaba a unas desinversiones multimillonarias y frente a una situación que en aquel entonces era más de Endesa que de Iberdrola de tener una pata en España otra en Iberoamérica podríamos hacer una mesa más estable en tres patas una en España otra en el resto de Europa otra en Iberoamérica y por supuesto si aquello se hubiera llevado yo creo que la responsabilidad inicial es del gobierno nosotros alguna tenemos hoy la situación hubiera radicalmente hubiera cambiado y la situación hoy sería absolutamente distinta pero alguna alguna culpa seguramente por omisión tenemos Íñigo y ya sabe que así como religión decía el viejo catecismo que las culpas graves eran por comisión en política en economía en empresa las graves son por omisión y a lo mejor pero resquemor ninguno hicimos lo que creímos que debíamos hacer en ese momento a veces se gana a veces se pierde bueno después ya finalizamos yo ruego disculpas por el retraso es un lujo tenerle usted aquí y hemos querido aprovechar tampoco le hemos invitado para responder a esta pregunta pero le ruego disculpe que se la traslade se la hace José Manuel González Huesa el director general de Servimedia y dice quería aprovechar su presencia para preguntarle por sus otras responsabilidades ¿será telefónica la empresa que va a adquirir Digital Plus? ¿cuándo puede producirse la venta? ¿cree que en el 2010 año de la implantación de la televisión digital terrestre tendrá hueco una televisión de pago? Mire aunque tuviera todos los detalles no solo no mi derecho sino mi obligación sería no decirlos pero no los tengo o sea por lo tanto no los tengo no los tengo y por lo tanto ahí sí que soy sujeto pasivo Soje Cable hoy es propiedad al 100% del grupo Prisa el día 5 el viernes de esta semana se celebra la Junta General para que quien es propietario del 100% Prisa absorba Soje Cable eso es un tema jurídico ya decidido hay una estrategia del grupo y dueño al 100% de Soje Cable de quedarse con la televisión en abierto con cuatro una televisión en abierto es muy parecida digamos a un periódico a una radio a la comunicación desprenderse de la televisión de pago una televisión de pago tiene un cierto parentesco con el teléfono con las telecomunicaciones y como se sustancia ese tema ni me corresponde a mi decidir pero con independencia de todo quiero decir que no lo sé cómo se va a decir Muchísimas gracias Don Ángel Merino de nombre de las entidades patrocinadoras de este foro de la nueva sociedad va a despedir el acto Muchas gracias señor Martín Villa por su interesante intervención y coloquio y a todos ustedes en nombre de Fundación 11 y Cajazos de Navarra les agradecemos su presencia en este foro de la nueva sociedad y les emplazamos al próximo evento de este foro el que asistirá Don Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional de España Muchas gracias a todos y hasta pronto